Mi cama vacía, el corazón se me parte Me muero de frío y no hay nadie quien me abrace Me cuesta respirar Me siento un desastre, no logro olvidarte No puedo quitarme la camisa que dejaste En el sofá Cierro los ojos, te pienso un instante Momentos felices vienen a engañarme Pero la realidad otra vez vuelve a atacarme Cómo se cura un corazón que está tan triste Cómo llegar al final de días infelices Tan grises como sobrevivir cuando quieres morirte Cómo encontrar diez mil millones de pedazos Tener la voluntad para querer pegarlos Imposible Prefiero suplicarle a Dios Que me regale un corazón Irrompible Y si pudiera elegirte amaría de nuevo No hay nada de ti y de lo que me arrepiento Lo volvería a ser Cierro los ojos, te pienso un instante Momentos felices vienen a engañarme Pero la realidad otra vez vuelve a atacarme Cómo se cura un corazón que está tan triste Cómo llegar al final de días infelices Tan grises como sobrevivir cuando quieres morirte Cómo encontrar diez mil millones de pedazos Tener la voluntad para querer pegarlos Imposible Cómo dejarla aquí con tanto que decirte No, 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 no Ay, prefiero suplicarle a Dios Prefiero suplicarle a Dios Que me regale un corazón Irrompible 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 Gracias.